Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en la playlist de neurología hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle al bulbo raquidio vean hasta ahorita todo lo que hemos visto en el orden cronológico es empezamos con las generalidades del sistema nervioso después pasamos a estudiar la médula espinal y ahora ya podemos pasar a estudiar el tallo cerebral ya hice un vídeo acerca de las generalidades del tallo cerebral les recomiendo que lo vean y ahorita ya vamos a empezar con vídeos específicos de cada parte del tallo este vídeo va a ser del bulbo raquidio el próximo va a ser del puente y el próximo va a ser del mesencefalo ok entonces es importante también que dominen todos los tractos ascendentes y los tractos descendentes que esos vídeos ya los pueden encontrar en mi canal porque todo eso es esencial que lo entiendan para poder estudiar el tallo cerebral porque tienen que entender que todos estos tractos tienen que cruzar a través del tallo cerebral entonces si ustedes no saben la organización de estos tractos va a ser muy difícil que ustedes puedan pues deducir la posición del bulbo raquidio y del puente y del mesencefalo en el cual se van a encontrar todos estos tractos ok pero bueno en este vídeo les voy a dar como que un pequeño repaso o vamos a recapitular de manera muy breve en todos los tractos importantes pero ya si quieren más detalle pueden ir a ver el vídeo en el que va específico de ese tracto pero pues por si no tienen tiempo de ver los vídeos de los tractos aquí se los voy a tratar de explicar de una manera breve para que puedan entender todo lo que les voy a ir explicando después ok bueno entonces el bulbo raquidio y esto se los mencioné en el vídeo de generalidades en realidad todo el tallo cerebral para estudiarlo siento que la manera más fácil de estudiar el tallo cerebral es cuando lo dividimos en cuatro sistemas es si consideramos en primer lugar los sistemas descendentes es decir todos aquellos sistemas que descienden a través del tallo cerebral lo vamos a representar acá con una flecha de color azul yendo hacia abajo es decir los tractos descendentes después los sistemas ascendentes que son todos aquellos sistemas que están ascendiendo a través del tallo cerebral ok entonces estos serían los tractos ascendentes perfecto después tenemos los sistemas posterolaterales que en este caso son los que me comunican el tallo cerebral con el cerebelo que el cerebelo si ustedes saben está en la parte posterior del tallo y por ende decimos que es el sistema posterolateral ok ya por último tenemos este que es el sistema anterolateral que en mi opinión es el más complicado que es todo esto de los pares craneales esto más o menos se los explique en el vídeo de generalidades recuerden que les dije que en este vídeo lo vamos a volver a estudiar y pues con un poquito más de detalle pero bueno entonces estos son los cuatro sistemas que vamos a estudiar vamos primero a empezar con los sistemas descendentes es decir vamos a ver cuáles son esos tractos descendentes importantes que cruzan a través del tallo cerebral y entonces después vamos a poder entender cuando veamos los cortes vamos a poder entender ah bueno este tracto está aquí porque ok ya o sea es muy difícil estudiar el tallo cerebral memorizándose la posición de las de las diferentes partes o sea es una tortura mental si hacen eso la verdad entonces es muy importante que entiendan qué es lo que cruza a través del tallo y así de esa manera va a ser más fácil que ustedes puedan puedan recordar pues a la hora de ver los cortes que ustedes puedan recordar cuáles son las estructuras que están en determinada ubicación si no va a ser muy complicado la verdad bien entonces después vamos a estudiar los sistemas ascendentes después los posterolaterales y por último los anterolaterales y bueno me gustaría recalcarles otra vez que vamos a empezar nada más mencionando cuáles son todos estos sistemas y al final del vídeo vamos a poner los cortes ok los cortes transversales en los que vamos a observar cada una de estas estructuras y después también vamos a dedicarle unos minutos al estudio de algo que se conoce como la formación reticular la vamos a poner aquí la formación reticular que este es muy importante y es esto se suele estudiar el cuando se ve el tallo cerebral porque la formación reticular se extiende a lo largo de todo el tallo ok bueno entonces ese es el plan para este vídeo vamos a empezar como les mencioné con los sistemas descendentes si ustedes recuerdan de los vídeos de tractos descendentes tenemos varios de ellos sin embargo los más importantes que tienen que recordar a la hora de estudiar el tallo cerebral son los son los siguientes tres son el tracto córtico espinal el tracto rubro espinal y el tracto vestíbulo espinal entonces vamos a recordar primero aquí cómo es que está organizado el tracto córtico espinal recuerden el tracto córtico espinal se origina a nivel de la corteza cerebral los axones pasan en sentido inferior a través de la corona radiada llegan hacia la cápsula interna después pasan cruzan descienden a través del mesencefalo después de a través del puente y a través del bulbo raquidio y después se cruzan en el bulbo y después descienden en sentido contralateral ok entonces se los voy a representar aquí no les voy a enseñar todo lo que ocurre a nivel del cerebro sino que vamos a partir únicamente desde cuando empiezan a descender a través del mesencefalo entonces acá tenemos en este caso sería las fibras córtico espinales del lado derecho que estas vienen descienden a través en el puente recuerden que se dispersan un poquito por los núcleos pontinos y después vuelven a converger a nivel del bulbo y después descienden y cuando llegan a la parte inferior del bulbo recuerden que es lo que pasa se cruzan entonces vamos a representar acá las fibras córtico espinales del lado izquierdo hoy las fibras córtico espinales del lado izquierdo bajando a través del mesencefalo recuerden a través del pedúnculo cerebral los tres quintos centrales después seguimos se dispersan a nivel del puente vuelven a converger y bajan en la parte más inferior del bulbo raquidio recuerden que ocurre la decusación es decir las fibras bueno la mayor parte de las fibras aproximadamente entre el 85 por ciento al 90 por ciento se cruzan y esto me forma la gran decusación motora ok que es la decusación piramidal entonces vean aquí se cruzan una se van a ir para este lado y las otras se van a ir para el otro lado y después descienden a través del cordón blanco lateral de la médula espinal para formarme que el tracto córtico espinal lateral pero recuerden todas aquellas fibras que no se cruzan en este caso las vamos a representar acá descienden por el cordón blanco anterior y éstas me forman el tracto espino talámico anterior perdón el tracto córtico espinal anterior una disculpa el córtico espinal anterior no sé por qué siempre me confundo con el cortico espinal y el espino talámico los tengo revueltos pero bueno es el córtico espinal perdón entonces ahora este es el córtico espinal ahora vamos a estudiar el rubro espinal de manera muy rápida entonces vean acá en el mesencefalo tenemos estos núcleos de color rojo que si recuerdan son los núcleos rojos entonces estos estos las neuronas de estos núcleos emiten sus axones los cuales se cruzan y después descienden a través del cordón bueno primero pasan a través del puente después del bulbo y después cruzan a través del cordón lateral de la médula espinal entonces lo vamos a marcar así y este es el tracto rubro espinal ok tracto rubro espinal y el otro tracto importante que les mencioné es el tracto vestíbulo espinal ok el tracto vestíbulo espinal entonces vean este se origina a nivel de los núcleos vestibulares que si recuerdan están entre el puente y el bulbo raquidio ok y éstas pues lo que hacen es que descienden de manera ipsilateral es decir no se cruzan ok entonces vean cómo descienden no se cruzan y hacen sinapsis acá y pues ya ya después se activan las neuronas motoras inferiores las cuales se van a dirigir hacia el músculo esquelético ok entonces aquí en el tracto rubro espinal también me faltó representar acá cómo establecen sinapsis con las neuronas del hasta anterior y también en el caso del córtico espinal en el lateral establecen sinapsis con la parte más lateral para los músculos de las extremidades ok y en el caso del córtico espinal anterior éstas se establecen sinapsis con las neuronas del hasta anterior en la parte más medial por qué porque estas son las que van a ir a contraer los músculos del tronco los músculos que están más en el plano medio del cuerpo ok del cuello y todo eso entonces vamos a representarlo acá de esta manera perfecto entonces por qué les explico todo esto vean por qué porque si yo hago un corte a nivel del bulbo raquidio esto quiere decir que si yo hago un corte en la parte inferior del bulbo raquidio yo voy a observar la decusación yo voy a ver cómo las fibras córtico espinales se están cruzando pero si yo hago un corte en la parte superior del bulbo raquidio yo no voy a ver esta esta decusación yo no la voy a observar porque esto ocurre en la parte más inferior ok entonces por eso es que se los estoy representando acá en el caso del tracto rubro espinal lo vamos a observar en todos los cortes del bulbo raquidio porque pues vean cómo desciende en el caso del vestíbulo espinal lo vamos a observar también en los cortes del bulbo raquidio pero en el corte más alto casi no se va a observar porque en este en este corte alto lo que vamos a observar van a ser los núcleos vestibulares especialmente la parte medial y la parte inferior entonces el tracto como tal no se va a ver originado entonces el tracto vestíbulo espinal solamente lo vamos a observar en los cortes un poquito más de la parte inferior del bulbo ok entonces eso es importante que lo recuerden y ya como les mencioné esto lo vamos a volver a recapitular al final cuando veamos los cortes bien ahora pasamos con los sistemas ascendentes los sistemas ascendentes los más importantes son los siguientes dos recuerden tenemos la vía dorsal lemnisco medial que esa es la que me llevaba toda la información del tacto fino tacto discriminativo vibración todo ese tipo de cosas propiocepción y en el caso del otro que tenemos es el lemnisco espinal que si recuerdan estaba formado por tres tractos por el espino talámico lateral por el espino talámico anterior y por el espino tectal entonces vamos a empezar acá nada más recordando cómo es que está organizado la vía dorsal lemnisco medial la vía dorsal lemnisco medial entonces vean vamos a empezar con las neuronas que están en la parte más inferior que si recuerdan estas son las encargadas de pues de recibir toda la información de las extremidades inferiores entonces estas cuando entran en la médula espinal se dirigen hacia la parte más y ascienden como lo que se conoce como el fascículo grácil ok entonces este es el fascículo grácil después aquí lo mismo en el otro lado entran y se van hacia la parte más medial y ascienden como el fascículo grácil perfecto en cambio pues en las neuronas que están un poquito más arriba es decir especialmente si recuerdan por encima de t6 estas ya son las encargadas de llevar la información de las extremidades superiores y todo lo que está en la parte superior del cuerpo entonces estas conforme se van incorporando van quedando un poquito más en sentido lateral entonces y estas me forman cómo se llamaba este el fascículo cuneiforme mis amigos recuerden ok entonces aquí ascienden y qué es lo que pasaba cuando llegaban al bulbo raquidio recuerden cuando ascienden estos estos no se cruzan a nivel de la médula espinal sino que se cruzan a nivel del bulbo raquidio en la parte inferior y recuerden que teníamos unos núcleos que los del centro se llaman los núcleos grácil y los de los lados se llaman el núcleo cuneiforme tenemos dos para cada uno ok entonces vean qué es lo que va a pasar estos axones van a hacer sinapsis acá con sus núcleos respectivos vamos a marcarlo acá es como que se estuvieran haciendo sinapsis y qué es lo que pasaba recuerden a nivel del bulbo las fibras que son emitidas por estos núcleos que en este caso serían las neuronas de segundo orden se cruzan amigos se cruzan y esto que me formaba me formaba las fibras arcuatas internas ok entonces vamos a representarlo acá se cruzan hacia el otro lado se cruzan hacia el otro lado y también estas de color azul se cruzan y se cruzan y esto que está acá se los voy a marcar con un puntito blanco todo esto es lo que se conoce como las fibras arcuatas internas ok y qué es lo que va a pasar después estas fibras que ya se han decusado que ya se han cruzado van a ascender a través de todo el tallo cerebral bajo el nombre de cómo se llamaba esta estructura que asciende a través del tallo cerebral que ya tiene las fibras cruzadas del de la vía dorsal lemnisco medial a ver si recuerdan esto se llama el lemnisco medial y es precisamente por esto que este tracto se llama la vía dorsal lemnisco medial porque pasamos a través de la vía dorsal y después ascendemos a través del lemnisco medial ok bueno eso sería todo con respecto a esta vía ahora pasamos con el lemnisco espinal que el lemnisco espinal está conformado como les dije por tres tractos diferentes entonces vamos a representar primero el tracto espinotalámico anterior ok vamos a pasar aquí en la parte más inferior con estas neuronas de color blanco que están acá las neuronas pseudo unipulares imagínense que estas recuerden el espinotalámico anterior qué información traía traía información de tacto más que nada tacto ligero ok entonces esta información va a entrar va a ser sinapsis acá estas neuronas se van a cruzar las neuronas de segundo orden pero en la parte anterior ok en la parte anterior y ascienden ok bueno después vamos a usar ahora la neurona que está en la parte más superior y aquí vamos a representar el tracto espinotalámico lateral ok entonces el espinotalámico lateral si recuerdan qué información traía traía la información de dolor y de temperatura ok a través de las fibras ya sea de fibras a delta o fibras sea dependiendo si es dolor rápido dolor lento y todo eso ok entonces después qué va a pasar estas fibras de segundo orden se van estos axones de segundo orden se cruzan pero estos van a pasar hacia el cordón lateral y ascienden ok y bueno es lo mismo ocurriría en el otro lado pero nada más se los voy a representar en este caso para un lado para que no se vea tan tan fea la imagen ok entonces bueno qué es lo que va a pasar estos tractos cuando llegan al bulbo raquidio se van a unir recuerden se van a fusionar bueno no se van a fusionar se van a compactar mejor dicho y van a ascender como un solo lemnisco y este lemnisco es el lemnisco espinal ahora también me gustaría recordarles que además de estos dos tractos también teníamos el tracto espinotectal que se los voy a marcar acá de color rojo nada más imagínense que este es el tracto espinotectal y ahora lo vamos a representar todo pero ahora en el lado opuesto entonces aquí va a estar el tracto espinotectal aquí va a estar el tracto espinotalámico anterior de verde y aquí va a estar el tracto espinotalámico lateral en la parte lateral de morado entonces qué va a pasar estos tractos cuando llegan al bulbo raquidio se juntan ok entonces lo vamos a representar acá se juntan y ascienden aquí también de color verde se juntan y ascienden este es el tracto espinotalámico anterior y después el tracto espinotectal también se junta y asciende y todo esto que les voy a marcar con este circulito de color blanco todo esto es el lemnisco espinal entonces vamos a poner aquí que esto se conoce como el lemnisco espinal y bueno no se los voy a representar el lemnisco espinal en este otro lado yo creo que ya entienden que esto mismo va a ocurrir en el otro lado ok entonces qué les había dicho que está formado por tres tractos está formado vamos a poner por el espinotalámico lateral vamos a poner nada más e t l poner por el espinotalámico anterior eta y también por el espinotectal vamos a poner e t perfecto ahora me gustaría aclarar que existen otros dos lemniscos importantes que no los vamos a estudiar en esta sección sino que los vamos a ver bueno uno de ellos lo vamos a ver cuando veamos el puente que ese es el lemnisco lateral que es el que se forma a través de la vía auditiva que es cuando se cruzan las fibras a nivel de los núcleos cocleares y forman el cuerpo trapezoide y ascienden pero bueno eso no importa ahorita también vamos a tener otro que se conoce como el lemnisco trigeminal que este sí lo vamos a ver pero cuando veamos los sistemas anterolaterales que si recuerdan los sistemas anterolaterales me formaban los los nervios craneales ok como les mencioné arriba aquí aquí arriba lo que les mencioné los sistemas anterolaterales son los nervios craneales que van hacia adelante ok perfecto entonces eso sería el lemnisco espinal y la vía dorsal lemnisco medial perfecto entonces ahora pasamos a los sistemas posterolaterales que si recuerdan estos son los que me conectan con el cerebelo entonces aquí tenemos tres tractos importantes que si recuerdan del vídeo acerca del tracto espinocerebeloso teníamos el tracto cunio cerebeloso el espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior entonces vamos a empezar con el espinocerebelo perdón con el cuño cerebeloso que si recuerdan es el que recogía la información proprioceptiva de las extremidades superiores y qué es lo que hacían en este tracto pues las neuronas entran a la médula espinal no hacen sinapsis sino que nada más se dirigen hacia el cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden y una vez ascienden hacen sinapsis acá con unos núcleos que si recuerdan estos son los núcleos cuneiformes accesorios ok y esto es lo que hacen es que al hacer sinapsis acá estos van a emitir sus axones y van a pasar hacia el pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado y van a entrar al cerebelo y esto mismo ocurre en el otro lado entonces entran no hacen sinapsis ascienden ipsilateralmente se dice cuando algo asciende en el mismo lado en el que entra se dice que ascienden de manera ipsilateral cuando algo asciende en el lado opuesto se dice que ascienden de manera contralateral en este caso es ipsilateral y aquí nuevamente establecemos sinapsis con este núcleo y entramos a través del pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo y este es el tracto cuño cerebeloso como les mencioné ok bien tracto cuño cerebeloso perfecto después tenemos el siguiente que este es el tracto espino cerebeloso posterior recuerden en este tracto es bastante parecido al cuño cerebeloso nada más hay algunas pequeñas diferencias que les voy a mencionar recuerden aquí está el proceso central entra aquí si hacemos sinapsis en el hasta posterior y después estas neuronas van a pasar nuevamente al cordón lateral ipsilateral del mismo lado y ascienden pero en este caso vean aquí no vamos a formar una conexión sináptica con las neuronas de estos núcleos sino que aquí vamos a ascender y vamos a entrar de un solo a través del pedúnculo cerebeloso inferior entonces vean como en realidad si es un poco parecido al cuño cerebeloso pero si tiene sus pequeñas diferencias y bueno lo mismo ocurre acá esta entra hacia sinapsis después este asciende en el lado ipsilateral y entramos a través del pedúnculo cerebeloso inferior hasta hacia el cerebelo perfecto entonces ahora el último tracto que este es el más complicado es el tracto espino cerebeloso anterior ah bueno solo déjenme apuntarles acá este es el tracto espino cerebeloso posterior perfecto y ahora el tracto espino cerebeloso anterior tracto espino cerebeloso anterior o ventral bueno cómo es que funciona este tracto vean acá están las neuronas en la en el ganglio de la raíz posterior reciben toda la información a través del proceso central entran y hacen sinapsis acá con estas neuronas del asta posterior hasta ahorita todo se ve como que si fuera igual al espino cerebeloso anterior perdón al espino cerebeloso posterior pero vean en realidad hay algo muy interesante que es que en este tracto se cruzan las neuronas de segundo orden entonces vean en este caso las neuronas de segundo orden pasan hacia el otro lado ok aquí también las de color azul pasan hacia el otro lado se cruzan y después ascienden y vean como en este caso no entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior sino que llegan hasta la parte más alta del tallo cerebral que en este caso sería el mesencefalo y aquí lo que van a hacer es que van a entrar a través del pedúnculo cerebeloso superior ok a través del pedúnculo cerebeloso superior y lo mismo ocurre con estas las de color azul entran a través del pedúnculo cerebeloso superior pero vean recuerden las conexiones de la médula espinal con el cerebelo siempre tienen que ser ipsilaterales en este caso estamos hablando de que las fibras se cruzaron entonces que es lo que tiene que ocurrir recuerden las fibras una vez están dentro del cerebelo se van a volver a cruzar entonces lo vamos a marcar acá con unas líneas así para que se imaginen que están volviéndose a cruzar y pues en este caso ahora sí vean como ya estamos de nuevo en el lado ipsilateral porque se cruzan a nivel del cerebelo entonces lo mismo ocurre acá se cruzan y aquí llegamos al otro lado perfecto entonces vean ¿por qué les explico todo esto? esto quiere decir que por ejemplo si yo hago un corte del bulbo raquidio en la parte superior yo solamente voy a poder observar el tracto espino cerebeloso anterior pero si yo hago un corte a nivel de la parte inferior yo voy a poder observar todos los tractos ¿por qué? porque en la parte inferior obviamente todavía estos tractos están llegando no han entrado a través del pedúnculo cerebeloso inferior pero en el caso del espino cerebeloso anterior este nunca ingresa a través del pedúnculo cerebeloso inferior este ingresa hasta arriba entonces esto quiere decir que en cualquier parte que yo haga un corte en el bulbo en todos yo voy a poder observar este tracto pero no en el caso de estos dos bien eso sería más que nada los tractos espino cerebelosos ahora algo que me gustaría mencionarles otros dos conceptos que son muy importantes que los vamos a ver en los cortes se me olvidó borrarles este pero bueno ya se los tengo aquí marcado uno de ellos es el tracto espino olivar que también recuerden que lo vimos en el video del tracto espino cerebeloso y pues también en este caso tenemos otro grupo de núcleos acá que son muy importantes que ya se los voy a explicar entonces vean aquí lo que tenemos es en la parte lateral del bulbo raquidio estos núcleos de color verde que si recuerdan estos son los núcleos olivares inferiores que estos eran los que me formaban las olivas del bulbo raquidio bien entonces que es lo que va a pasar en este tracto es muy sencillo a través de la médula espinal ascienden los axones y hacen sinapsis con estos núcleos olivares inferiores y estos núcleos olivares inferiores lo que van a hacer es que van a emitir sus axones los cuales se van a cruzar y van a entrar a través del pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo ok y bueno pues esto es más que nada lo único que quiero que recuerden de este tracto bueno algo que también me gustaría mencionarles es que la forma del núcleo olivar inferior usualmente te lo describen como que si fuera una bolsa con la parte de arriba abierta hacia el centro del bulbo raquidio entonces por eso es que se las he dibujado así y eso lo menciona el Snell especialmente bien entonces ahora este último grupo de núcleos que les voy a explicar acá son los que se conocen como los núcleos pontinos y ustedes estarán confundidos ahorita y me dirán y por qué me vas a explicar los núcleos pontinos si no estamos estudiando el puente bueno todo esto tiene una explicación vean estos núcleos pontinos en realidad como vamos a ver en el video del puente están involucrados en la comunicación que existe entre la corteza cerebral y el cerebelo pero bueno eso ahorita no nos interesa lo que sí quiero que les importe ahorita es que algunos de estos núcleos pontinos van a migrar en sentido descendente se van a ir hacia abajo aquí al bulbo raquidio y estando acá ya no se llaman núcleos pontinos sino que ahora se llaman núcleos arcuatos entonces vamos a poner aquí los de rojo son los núcleos pontinos y estos de color azul son los núcleos arcuatos y bueno ¿por qué les explico esto? pues estos núcleos arcuatos van a mandar sus axones en dos diferentes rutas digámoslo así una de estas rutas se va a ir en la parte anterior del bulbo raquidio y estos se conocen como las fibras arcuatas externas anteriores que esto no se preocupen si no lo están entendiendo ahorita que veamos los diagramas les va a quedar claro pero nada más se los explico estos núcleos arcuatos van a enviar sus axones a través del pedúnculo cerebeloso inferior y pues obviamente vamos a comunicar con el cerebelo y todas estas fibras se conocen como las fibras arcuatas externas anteriores y también vamos a ver que se forman lo que se conocen como la estría medular más adelante ya les va a quedar claro esto de verdad no se preocupen bien entonces eso sería ya todo con respecto a la comunicación posterolateral es decir las conexiones con el cerebelo ahora ya por último vamos a la parte más difícil que es el sistema anterolateral vean en este caso en el sistema anterolateral si les voy a explicar con cortes acerca de cada una de las partes del vulvo raquidio porque siento que si no es muy complicado ya después vamos a volver a recapitular todo esto en los diagramas de abajo ok entonces vean si recuerdan del video anterior en que vimos más que nada de donde emergen los nervios craneales del tallo recuerden del tallo cerebral emergen desde el tercer par craneal hasta el doceavo par craneal el primero y el segundo no nacen del tallo entonces vean acá de color azul en la parte más superior en el mesencefalo estos cuáles eran estos eran el nervio troclear que dijimos que pasa por la parte posterior y sale después aquí de color rojo estos son el nervio oculomotor o el tercer par craneal que nace a nivel de la fosa interpeduncular aquí de color morado en el puente en la carga anterolateral este es el nervio trigémino con su núcleo sensitivo y su núcleo motor después entre el bulbo y el puente en el surco pontovulvar tenemos en la parte más medial el sexto par que es el abducens en la parte lateral el nervio facial el séptimo y después en la parte más lateral el vestíbulo coclear que es el octavo y después dijimos que el noveno el décimo y el onceavo nacen en la parte más lateral del bulbo y es este de color rojo este es el nueve este es el diez y este es el once o sea el glosofaringeo el vago y el nervio accesorio y dijimos que el accesorio tiene un componente espinal que asciende y se incorpora pues a este nervio perfecto y pues aquí por último tenemos en la parte medial del bulbo entre las olivas y las pirámides teníamos el nervio hipogloso que es el doceavo par bien entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un corte del bulbo raquidio en el cual vamos a poder observar todos estos núcleos de los nervios craniales que son importantes que ustedes entiendan pero bueno algo que también me gustaría aclararles es que esto también lo vamos a estudiar ya cuando veamos cada uno de los nervios craniales de forma específica pero bueno es importante que lo dominen desde ahorita bien entonces tienen que entender que el corte a nivel del bulbo raquidio en el cual se van a observar todos estos núcleos es un corte superior en la parte más superior del bulbo es donde vamos a observar todo esto bien ¿y qué es lo que estamos observando? pues acá esto es un corte transversal del bulbo raquidio de la médula oblongada esta es la parte posterior y esta es la parte anterior ok aquí está descendiendo y se continúa con la médula espinal acá estas son las pirámides y estas son las olivas y pues acá esto de atrás es el cuarto ventrículo y pues estos aquí son los pedúnculos cerebelosos inferiores y esta es la parte más central esta es la línea media perfecto entonces vean vamos a empezar estudiando qué ocurre con este bueno primero les voy a explicar qué son estas estructuras que estamos viendo estos núcleos que están en el punto más central de color rosado estos se conocen como el núcleo hipogloso este es el núcleo de que creen del nervio hipogloso entonces las fibras que nacen de este núcleo se dirigen en sentido anterolateral y pasan hacia este nervio que es el nervio hipogloso entonces vamos a marcarlas así como con flechitas yendo hacia adelante ¿por qué? porque estas son fibras motoras van a pasar a formar parte del nervio hipogloso y recuerden el nervio hipogloso es el encargado de mover los músculos de la lengua perfecto después qué tenemos lateral con respecto a estos núcleos de color verde este es el núcleo dorsal del vago un núcleo importantísimo vean el núcleo dorsal del vago la única función de este núcleo es que tiene la capacidad de emitir los diferentes axones parasimpáticos que van a pasar a formar parte del nervio vago y pues estos son los que van a permitir que el vago el nervio vago tenga sus acciones parasimpáticas en todo el organismo entonces vean aquí el núcleo dorsal del vago envía sus axones hacia el nervio vago que es este que tenemos de color verde recuerden y vamos a dibujar las flechitas yendo hacia adelante ¿por qué? porque son fibras motoras en este caso son las fibras parasimpáticas preganglionares pero si no entienden eso no se preocupen ya lo van a entender cuando vean los videos de sistema nervioso autónomo bien ahora algo muy importante que también está relacionado con el vago es que el vago es un nervio mixto el vago no solamente tiene acciones motoras sino que el vago también tiene acciones tiene la capacidad de detectar estímulos sensitivos y estos estímulos sensitivos pueden ser de dos tipos en primer lugar el nervio vago es el encargado de recolectar todas las sensaciones viscerales del cuerpo especialmente hacia la flexura esplénica del colon pero pues casi todo el cuerpo las sensaciones viscerales son detectadas por el nervio vago y estas sensaciones viscerales van a viajar hacia un núcleo que es este que les tenemos de color azul y este es el núcleo del tracto solitario el núcleo del tracto solitario le pueden considerar dos porciones en la parte medial que es esta parte aquí es donde llegan todas las aferencias de las vísceras como la distensión visceral todo ese tipo de cosas el dolor visceral y después tenemos acá en la parte más lateral esta parte ya está relacionada con otra sensación que esta es la sensación del gusto entonces por eso les tengo dibujada aquí una lengua para que se recuerden imagínense que esta es una lengua y por eso les tiene que ayudar a recordarse que esta parte del núcleo del tracto solitario en la parte lateral está encargada de recibir información acerca de los sabores entonces vean aquí vamos a imaginar que estas fibras viajan hacia la parte medial y después otras de estas fibras viajan hacia la parte lateral y esto pues lógicamente nos permite entender que las fibras van a ir en este sentido ahora por eso las vamos a dibujar así porque son sensitivas estas van a llevar información hacia la parte medial de las aferencias viscerales y estas van a llevar hacia la parte lateral del gusto especialmente si les interesa el nervio vago es el encargado de llevar las sensaciones de sabores en la parte más posterior de la lengua ok casi a nivel de la epiglotis cuando se junta con la epiglotis bueno no cuando se junta pero cuando de manera muy adyacente al epiglotis bien y después también otras cosas importantes es que si les interesa la sensación del gusto también es llevada por el nervio facial especialmente los dos tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior es por el glosofaringeo que es lo que les voy a explicar precisamente ahorita entonces vean nos vamos aquí al otro lado para que no sea vean muy feo esta imagen este nervio de color vean de color rojo este es el nervio glosofaringeo el noveno par vean este nervio tiene la capacidad de detectar como les he dicho el gusto en el tercio posterior de la lengua entonces este va a enviar su información hacia donde hacia la parte lateral del núcleo del tracto solitario y esto si quiere decir que las fibras van a ser aferencias por eso lo vamos a representar de esta manera ahora otra cosa muy importante es que el núcleo que tenemos aquí de color blanco este núcleo que todavía no les he mencionado su nombre este se conoce como el núcleo ambiguo y este núcleo ambiguo si recuerdan del video anterior les dije que está relacionado con la inervación de los músculos derivados de los arcos branquiales como los músculos de la masticación los músculos de la expresión facial los músculos de la afonación de la faringe todo esto entonces este núcleo lo que va a hacer es que va a dar fibras y estas fibras se van a dividir tanto por el nervio glosofaringeo por el nervio vago y por el nervio accesorio entonces estas van a ser eferencias vean como en este caso vamos a tener fibras yendo hacia estos tres nervios en el caso del glosofaringeo si saben este nada más se encarga de inervar a un músculo después este el nervio vago el décimo par es el encargado de la inervación de los músculos de la afonación y este el nervio accesorio es el encargado de dar lo que es la inervación de algunos de los músculos también de la afonación y del paladar blando bueno no de la afonación solamente del paladar blando y también tienen que recordar que este también se encarga de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio pero bueno en este caso es más que nada la parte espinal la que se encarga de eso y también recuerden que tenemos otro nervio que está encargado de inervar los músculos derivados de los arcos branquiales que era el nervio facial y ese es el encargado de la inervación de los músculos de la expresión facial como su nombre lo indica perfecto entonces eso sería todo con respecto a los núcleos de los pares craneales que tienen que saber a este nivel bien y ahora otra cosa importante es acerca del núcleo del trigémino vean el nervio trigémino es el encargado de detectar más que nada todas las sensaciones de la cabeza y del cuello ok entonces vean que es todo esto que les tengo dibujado acá esto que está más bueno a ver déjenme borrar todo esto para que se los vaya representando mientras se los explico ok voy a borrar todo esto vean esto que les tengo aquí en el centro del tallo cerebral todo esto es el el sistema trigeminal vean en la parte más central especialmente a nivel del puente este núcleo que tenemos aquí de color de color morado en sentido circular este se conoce como el núcleo principal sensitivo del trigémino y este está en el puente ok después yéndose hacia arriba este núcleo que tenemos de color verde este es el núcleo mesencefálico del trigémino y yéndose hacia abajo de color rojo este es el núcleo espinal del trigémino que si recuerdan se continúa inferiormente con la sustancia gelatinosa de Rolando ok bueno entonces todo este gran complejo es el encargado de recibir pues las sensaciones de la cabeza y del cuello si quieren ser específicos la parte aquí del centro es la encargada de recibir todo lo que es más que nada el tacto fino y todo eso la parte de aquí arriba es todo lo que es más que nada de la propriocepción y la parte de aquí abajo es el dolor y la temperatura ok y el tacto perfecto entonces qué es lo que va a pasar vean este nervio en este caso es el nervio trigémino el quinto par lo que va a hacer es que va a llevar toda su información si ustedes saben el nervio trigémino tiene tres ramas tiene una rama oftálmica una rama maxilar y una rama mandibular ok y esto es lo que van a hacer es que todas van a llevar su información y aquí este palo blanco que tenemos acá imagínense que es la entrada del nervio trigémino hacia el tallo cerebral especialmente si recuerdan a nivel del del puente ok y lo que va a pasar es que una vez este entra va a emitir diferentes fibras que se van a ir hacia cada una de las diferentes partes de todos estos núcleos del trigémino algunas se van a ir hacia el núcleo mesencefálico otras se van a ir hacia el núcleo sensitivo principal en el puente otras se van a ir pues hacia el núcleo espinal las que nos importan en este caso son las que se van hacia el núcleo espinal ¿por qué? porque estas que se van al núcleo espinal me van a formar una estructura muy importante y esto se conoce como el tracto espinal del trigémino o el fascículo espinal del trigémino entonces lo vamos a marcar acá con este círculo de color azul todo esto se conoce como el tracto espinal del trigémino o también le pueden decir el fascículo espinal del trigémino este es el tracto espinal del trigémino o también le pueden decir el fascículo espinal del trigémino perfecto ahora ¿qué va a pasar? pues una vez esta información llega a cualquiera de todos estos núcleos pues aquí vamos a tener los cuerpos neuronales las neuronas de segundo orden ¿ok? ¿qué es lo que va a pasar acá? pues estas neuronas lo que van a hacer es que van a enviar su información ahora en sentido ascendente hacia arriba especialmente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo pero bueno esto lo vamos a ver más cuando veamos el nervio trigémino no se preocupen ¿y qué es lo que va a pasar? pues todas estas fibras van a ascender ¿ok? y ascienden y ascienden y ascienden y vean todo este conjunto de fibras que les estoy marcando acá recibe un nombre muy importante todo esto que les estoy marcando aquí con este círculo de color azul se conoce como el tracto trigémino talámico o también le pueden decir el lemnisco trigeminal recuerden que se los mencioné cuando estábamos viendo el lemnisco espinal el lemnisco medial teníamos otro que es el lemnisco trigeminal que este pues más que nada está formado por los acciones que vienen de todo en este caso del núcleo espinal del trigémino ¿ok? y bueno también a este le pueden decir el tracto trigémino talámico ok trigémino talámico perfecto y ahora ah bueno nada más por si no recuerdan esto de color rojo todo esto es el núcleo espinal del trigémino ok este es el núcleo espinal del vamos a poner del quinto par y recuerden que este se continúa inferiormente con la sustancia gelatinosa algo que también me gustaría recalcar es que además del quinto par también tenemos otros tres nervios que pueden llevar información sensitiva en este caso al núcleo espinal del trigémino y serían el séptimo par el nervio facial tenemos también el noveno par y tenemos el décimo par ok entonces nada más por si quieren recordar eso vean el séptimo y el décimo par llevan información acerca de ciertas partes de la oreja y el noveno par lleva información sensitiva de la parte posterior de la lengua y todo esto lo llevan hacia esta parte que es el núcleo espinal del trigémino y nuevamente pues todo esto va a formar el emnisco trigeminal una vez se establece sinapsis acá y estos axones empiezan a ascender hasta llegar al tálamo muy bien entonces espero que haya quedado claro todo esto es bastante complicado en mi opinión entonces espero haber hecho un buen trabajo con eso ahora ya por último lo que les voy a explicar y ya después vamos a empezar acá con los cortes vean todos estos cortes que les tengo acá es más que nada pues un repaso de todo lo que hemos visto pero antes de eso me gustaría explicarles algo que es importantísimo que no podemos estudiar el bulborraquidio sin estudiar la formación reticular ok entonces la formación reticular es básicamente es un grupo de neuronas que se extienden a lo largo de todo el tallo cerebral y la función principal de la formación reticular en general o sea la función general de la formación reticular es mantener un estado de alerta ok y cómo es qué hace para mantener este estado de alerta imagínense que la formación reticular es como el switch que es el encargado de activar o no la corteza cerebral ¿cómo activamos a la corteza cerebral? pues bueno para ello tienen que entender que aquí está el tálamo en el tálamo si se los dibujo acá el tálamo tiene algo que se conoce como la lámina interna en el centro que tiene una forma como de letra Y eso la vamos a dibujar acá esto es la lámina interna y dentro de la lámina interna tenemos un grupo de núcleos los vamos a marcar acá de color azul y esto es como se llaman los núcleos intralaminares ok entonces estos son los núcleos intralaminares pues vean en este caso la formación reticular lo que hace es que envía referencias hacia los núcleos intralaminares y una vez activamos a los núcleos intralaminares a ver déjenme marcarles acá imagínense que la formación reticular activa a todos estos núcleos intralaminares aquí en el tálamo estos núcleos lo que van a hacer es que van a enviar axones hacia la corteza cerebral hacia cada una de las partes de la corteza cerebral hacia el óvulo occipital hacia el óvulo parietal hacia el óvulo temporal hacia el óvulo frontal todo esto y qué es lo que van qué es lo que van a hacer al estimular a la corteza pues van a hacer que estemos alertas van a hacer que estemos despiertos van a hacer que que estemos atentos de nuestro entorno esa es la principal función del de la formación reticular sin embargo tienen que entender que también en cada parte del tallo la formación reticular se le pueden estudiar diferentes funciones adicionales en el caso del vulvo raquidio esto es importantísimo importantísimo que recuerden las funciones adicionales del tallo de la formación reticular en el vulvo vean ah bueno antes que nada nada más déjenme ponerles acá que esto se llama en los núcleos intralaminares y que la función general de la formación reticular es mantener el estado de alerta hay un dato interesante vean cuando ustedes están dormidos por ejemplo la formación reticular está inactiva se podría decir la cantidad de neurotransmisores que están siendo liberados por las neuronas de la formación reticular es muy baja esto quiere decir que no vamos a activar a los núcleos intralaminares cuando estamos dormidos esto quiere decir que nuestra corteza no se va a ver activa y por ende nos vamos a dormir es por este motivo que ustedes cuando están dormidos y llega alguien y no sé y les habla o llega alguien y les toca el brazo o lo que sea ustedes no lo van a sentir incluso si ustedes están muy dormidos viene alguien y les abre los ojos no van a ver nada pero esto no quiere decir que el nervio óptico no esté funcionando esto no quiere decir que el nervio vestíbulo coclear no esté funcionando claro que no esto lo único que quiere decir es que como la formación reticular está apagada esto quiere decir que la corteza cerebral también está apagada y por ende no podemos se puede decir detectar estos estímulos sensitivos porque la corteza no está encendida estamos en un estado de inconsciencia y también otra cosa importante un dato muy curioso cuando una persona está en un estado de coma esto quiere decir que su formación reticular de alguna manera no está funcionando correctamente y esto quiere decir que entonces sus núcleos intralaminares no están siendo activados y por ende la persona no puede recuperar la conciencia y por eso decimos que está en un estado de coma además hay otras cosas pero este es uno de los componentes principales muy bien entonces ahora sí cuáles son las funciones adicionales de la formación reticular en el bulbo raquidio nada más déjenme borrarles aquí el tálamo porque va a interferir con lo que les voy a explicar bien nada más tienen que entender que en la formación reticular del bulbo hay un grupo de neuronas muy importantes que forman lo que se conocen como los centros entonces tenemos cuatro centros importantes tenemos en primer lugar lo que se conoce como los centros cardíacos ok que se encargan de regular la actividad del corazón tenemos también el centro vasomotor ok tenemos el centro vasomotor que es el que se encarga de regular el tono de las arteriolas de los vasos sanguíneos después tenemos el centro del vómito que este de hecho es bastante interesante y para esto les tengo que explicar otra cosa en el centro del vómito tienen que entender que en la parte posterior del bulbo raquidio hay algo que se conoce como el área postrema ok y en el área postrema esto lo que hace es que tiene la capacidad de medir los niveles de sustancias en la sangre especialmente cuando estamos hablando de sustancias tóxicas como químicos ok entonces básicamente en el área postrema tenemos por debajo algo que se conoce como la zona gatillo quimio receptora entonces cada vez que en nuestra sangre haya algún tipo de sustancia tóxica o de sustancias que nos puede producir cierto tipo de daño que por ejemplo imagínense que han ingerido algo que es tóxico y ese pasa a través de su intestino y es absorbido y pasa hacia el torrente sanguíneo ese tóxico entonces cuando eso pase a través del área postrema ok lo que va a pasar es que se van a las neuronas de este sitio van a detectar esos compuestos tóxicos y lo que van a hacer es que van a activar a la zona gatillo quimio receptora que está por debajo y la zona gatillo quimio receptora va a estimular estos a los centros del vómito para qué para que la persona tenga ganas de vomitar precisamente para que pueda expulsar pues ese componente tóxico que ha ingerido entonces por eso es que el centro del vómito es tan importante ok bien y después también tenemos el centro de la respiración y pues vean es por este motivo que operar cualquier tipo de lesión a nivel del vulvo raquidio un tumor por ejemplo a nivel del vulvo raquidio es muy peligroso porque estamos hablando de estos centros que son esenciales para la vida de la persona entonces estos son muy importantes que los recuerden que son las funciones específicas de la formación reticular a nivel del vulvo y esto es muy importante de verdad no se lo pueden olvidar jamás listo entonces ahora sí esto concluye ya con la formación reticular y podemos empezar con los cortes vean vamos a hacer tres cortes imagínense voy a dibujarles acá nada más rapidito el tallo cerebral aquí está el mesencefalo aquí está el puente y aquí está el vulvo raquidio con las pirámides y las olivas vamos a hacer un corte a nivel de la decusación piramidal que es más o menos a este nivel vamos a hacer un corte a nivel de la decusación sensitiva que es más o menos a este nivel y vamos a hacer un corte a nivel casi el punto en que se conecta el vulvo con el puente pero mejor que nada podemos decir que es a nivel de las olivas en la parte superior ok y vamos a ver cuáles son las diferentes estructuras que se observan en cada uno de estos cortes y pues para esto es que nos va a servir todo lo que les he explicado previamente todos los tractos que les expliqué eso es lo que vamos a ver acá todos los núcleos de los pares craneales es lo que vamos a ver acá todos los tractos espino cerebelosos es lo que vamos a ver acá entonces esto más que nada va a ser un tipo de repaso de las estructuras pero nada más vamos a ver cómo se observan en un corte transversal y esto es muy importante y muchas de las preguntas de su examen les aseguro que van a salir de acá bien entonces ¿cómo vamos a hacer esto? vean este es el primer corte que es el corte a nivel de la decusación piramidal es el corte más inferior es en la parte más inferior del bulborraquidio imagínense que yo estoy en la médula espinal y que la médula espinal es un ascensor un elevador entonces yo empiezo a ascender a través de la médula espinal la primera parada es esta o sea el primer sitio en el cual yo voy a parar mientras haciendo hasta llegar al bulborraquidio este va a ser pues esta va a ser la primera parte del bulborraquidio que vamos a encontrarnos y pues es al nivel de la decusación piramidal ahora déjenme explicarles cómo vamos a estudiar todas estas estructuras vamos a partir desde la parte más posterior y la parte más central vean esta parte es la parte posterior esta es la parte anterior en este caso sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo porque lo estamos considerando desde una posición anatómica imagínense que hacemos el corte y que ustedes son un pajarito que está volando por encima y todo esto es lo que van a ver bien entonces vamos a partir acá como les digo de esta estructura de color azul que es en ambos lados es bilateral ok bueno entonces esto que ustedes pueden observar si estamos hablando que estamos a nivel de la decusación piramidal les hago la pregunta esto quiere decir que la vía dorsal lemnisco medial ya se cruzó o no no porque recuerden el nivel en el cual se cruza la vía dorsal lemnisco medial es por arriba de la decusación piramidal o sea si yo les dibujo acá el bulborraquidio y aquí les dibujo la decusación piramidal que esta es la decusación motora esta es más o menos acá en la parte más inferior pero la decusación sensitiva de la vía dorsal lemnisco medial es más o menos un poquito más arriba es como a este nivel ok entonces como este corte es justamente aquí a nivel de la decusación piramidal entonces yo todavía no voy a poder observar el cruce de las fibras de la vía dorsal ok entonces nada más para que les quede eso claro entonces esto quiere decir que esto que observamos en la parte posterior ascendiendo ¿qué es? pues si estamos en la parte central y en la parte posterior esto quiere decir que este es el fascículo grácil ok este es el fascículo grácil nada más vamos a poner FG por fascículo grácil yéndonos en sentido lateral este ¿cuál sería? este es el fascículo cuneiforme exactamente este es el fascículo cuneiforme y vean cada uno de estos dos fascículos termina pues en su núcleo respectivo que estos núcleos ya los conocemos ¿cómo se llaman? aquí de color naranja este es el núcleo cuneiforme y el de color verde es el núcleo grácil excelente entonces vamos a poner aquí que el de color naranja este es el núcleo cuneiforme y el de color verde este es el núcleo grácil bien entonces ya esto cubre todo lo que tienen que conocer acerca de la vía dorsal lemnisco medial a este nivel entonces y ahora si nos vamos un poco más hacia el lado esto que vemos acá esto es algo que ya hemos estudiado precisamente aquí arriba que recuerden cuando estudiamos aquí todo esto del trigémino dijimos que teníamos el tracto espinal del trigémino que son las fibras que ingresan y se dirigen hacia el núcleo espinal del trigémino y después tenemos aquí de rojo el núcleo espinal y estas fibras después me forman el lemnisco trigeminal bien entonces ¿qué es lo que estamos observando acá? esta parte de color como medio azul claro esto es el núcleo espinal del trigémino ok vamos a poner el núcleo espinal y vamos a poner del número 5 porque es el del nervio trigémino y después esto que vemos acá de color rosado esto se corresponde con el tracto espinal del trigémino ok este es el tracto espinal que como ya les he dicho vamos a poner tracto espinal del trigémino que son esas fibras que se dirigen hacia el núcleo y que en este caso como estamos considerando el núcleo espinal estamos llevando información de dolor y temperatura excelente bien ahora si nos vamos un poquito más hacia adelante esto que vemos acá de color rosado y esto que vemos acá de color azul estos son los tractos espino cerebelosos recuerden lo que les dije el tracto espino cerebeloso anterior o sea no ingresa a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores perdón sino que ingresa a nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores el tracto espino cerebeloso posterior ese ingresaba a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores pero vean en este caso como estamos en el corte más inferior del bulbo raquidio aquí podemos observar ambos tractos podemos observar aquí de morado de rosado en la parte posterior el tracto vamos a poner tracto espino cerebeloso posterior y en color azul tenemos el tracto espino cerebeloso anterior ya vamos a ver más adelante que en los cortes más superiores cuando ya estemos a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores ya no vamos a poder observar el tracto espino cerebeloso posterior porque este ya ingresará a través del pedúnculo pero aquí como estamos por debajo del pedúnculo este todavía no ha ingresado al cerebelo y todavía lo podemos observar y esto pues nuevamente lo tenemos en ambos lados vean acá y acá bien ahora si nos vamos un poquito más hacia adelante en el aspecto anterolateral del bulbo raquidio tenemos estos tractos que son importantes uno de ellos es el tracto espino olivar que ya vimos que es el que lleva información desde la médula espinal hacia el núcleo olivar inferior espino olivar y pues obviamente recuerden que los núcleos olivares inferiores están un poquito más por arriba entonces aquí todavía podemos observar el tracto porque todavía no hemos llegado al nivel del núcleo entonces el tracto todavía se sigue observando bien después de color naranja aquí por detrás del tracto espino olivar este es el tracto rubro espinal vamos a poner tracto rubro espinal después por detrás de color morado este es el tracto vestíbulo espinal ok este es el tracto vestíbulo espinal me gustaría aclarar que al final de este video tengo un resumen del SNEL en el que les voy a leer más que nada los datos más importantes que estamos viendo de estos cortes para que les quede absolutamente claro ok les va a quedar claro háganme caso entonces ya vimos estos tres el espino olivar el rubro espinal y el vestíbulo espinal ahora nos vamos aquí a esta parte de color rojo que tenemos en la parte más anterior y en la parte más central del bulbo pues esto lógicamente que creen que es estas son las pirámides y esto que está acá serían lo que me va a formar las olivas entonces si estas son las pirámides esto quiere decir que por aquí están descendiendo ¿qué cosas? las fibras corticoespinales ok que están viniendo vamos a representarlas están viniendo así en sentido descendente vienen desde la corteza cerebral esas son las fibras corticoespinales pero vean yo les dije que a nivel del bulbo raquidio en esta parte estamos considerando que es cuando se cruzan ok entonces vamos a poner que de color rojo esto que está acá estos círculos estas son las fibras corticoespinales pero lo que tenemos acá de estas fibras cruzándose y ahora descendiendo a través de este tracto de color blanco este ahora me forma el tracto corticoespinal lateral y también vamos a tener el tracto corticoespinal anterior pero en ese caso no se han cruzado las fibras ok recuerden bien y bueno de color rojo tendríamos las fibras corticoespinales antes de que se crucen fibras corticoespinales en este caso las que van por acá que todavía no se han cruzado pero una vez se cruzan acá ya son consideradas el tracto corticoespinal lateral perfecto bien ahora que más tenemos tenemos otras estructuras que ya hemos visto de color azul esto que ven acá es el lemniscoespinal ok el lemniscoespinal recuerden estaba formado por el tracto espinotalámico lateral el espinotalámico anterior y el espinotectal entonces este es el lemniscoespinal ahora me gustaría aclarar que en algunos cortes se observan los tractos del lemniscoespinal en los cortes inferiores a veces los tractos pueden estar separados es decir vamos a tener el espinotalámico lateral un poquito más separado el espinotectal un poco más separado y el espinotalámico anterior un poquito más separado ya es más en los cortes superiores en que ya se observa más que nada el lemniscoespinal pero en este caso se los puse así pero tengan en cuenta que puede ser que también estén un poquito separados en sus tractos exclusivos y todavía no se hayan compactado para formar el lemniscoespinal todavía ok bueno y ya por último acá este huequito de color amarillo que vemos este es el conducto ependimario y ahora esto que vemos de color verde esto se conoce como el fascículo longitudinal medial que esto es muy importante porque es lo que permite que se conecten los núcleos de los pares craneales especialmente los que mueven los ojos pero bueno esto lo vamos a ver en otros videos no se preocupen bien entonces ahora algo que me gustaría aclarar es que en este corte lo que estamos observando es el conducto ependimario precisamente porque el conducto ependimario si ustedes recuerdan de la médula espinal si les dibujo aquí la médula espinal era ese huequito que estaba en el centro de la materia gris que es el huequito este el circulito este por donde corre el líquido cefalorraquidio ok bueno este conducto ependimario si nosotros ascendemos y llegamos hacia el bulborraquidio en la parte más inferior del bulbo este conducto ependimario imagínense que se continúa en la parte inferior o sea la parte más inferior del bulborraquidio sigue teniendo el conducto ependimario ya es hasta en la parte superior que vamos a observar lo que se conoce como el cuarto ventrículo pero esto se los voy a explicar con más detalle abajo ok y bueno observen que en este caso todavía no tenemos el emnisco medial ¿por qué? porque el emnisco medial dijimos que está formado por las fibras que una vez se cruzan aquí a nivel de los núcleos grácil y cuneiforme el emnisco medial asciende como aquí todavía no se han cruzado pues obviamente no tenemos el emnisco medial todavía y otra cosa que también por si les interesa es que en la parte posterior aquí esto pueden llegar a observarse los que se conocen como el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme dejado acá por todas estas fibras que les estoy enseñando bien pasamos al nivel de la decusación sensitiva que pues aquí como ya les he dicho estamos un poquito por encima de la decusación piramidal entonces acá vean como de color rojo estas son las fibras corticoespinales pero aquí vean como ya nos están cruzando porque esto ocurre un poquito más por debajo aquí las fibras corticoespinales siguen descendiendo sin haberse cruzado bueno pero nuevamente vamos a partir desde la parte más posterior y nos vamos a ir hacia adelante entonces acá esto de color azul nuevamente pues esto me forma el fascículo grácil ok entonces vamos a poner aquí FG y acá de color rojo esto otra vez me forma el fascículo cuneiforme pues estos nuevamente hacen sinapsis con sus núcleos el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme excelente ahora ¿qué pasa? en este caso como si estamos considerando que es la decusación sensitiva pues acá estas fibras se cruzan y aquí esta parte de color blanco que les estoy representando estas fibras recuerden como se llaman se llaman las fibras arcuatas internas ok entonces vamos a ponerlas acá de color blanco estas son las fibras arcuatas internas y ya después estas ascienden y pues vean acá como aquí se forma ya el lemnisco medial ascienden bajo el nombre del lemnisco medial ok bueno entonces ahora nada más siguiendo acá pues esto ya lo vimos en el corte anterior esto sería el núcleo espinal del trigémino vamos a ponerlo acá este es el núcleo espinal del quinto par y esto sería el tracto espinal del trigémino ok el tracto espinal del quinto par excelente ahora aquí vean como todavía tenemos el tracto espino cerebeloso posterior y el tracto espino cerebeloso anterior porque todavía no hemos alcanzado el nivel del pedúnculo entonces todavía los observamos entonces vamos a poner este es el tracto espino cerebeloso posterior y de color azul el tracto espino cerebeloso anterior y vean como lo tenemos en ambos lados todo esto es en ambos lados bien pasando adelante pues aquí otra vez tenemos el tracto espino olivar el tracto espino olivar ya empezamos a observar una pequeña parte del complejo nuclear de las olivas ok que este es el núcleo olivar inferior ya empezamos a observarlo y este tiene forma de bolsa con la parte de adelante hacia o sea como abierta se dice ok entonces vamos a poner aquí de color azul este es el núcleo núcleos olivares inferiores bien y después aquí de color rojo como les dije estas son las fibras corticoespinales en la parte anterior son las fibras corticoespinales antes de cruzarse porque estamos más estamos por encima de la decusación piramidal ok bueno después que más tenemos por acá el tracto rubroespinal y el tracto vestíbulo espinal que son estos de acá ok estos ya los vimos el rubroespinal vamos a poner RE y de color morado el tracto vestíbulo espinal bien que más tenemos por acá pues acá de color azul obviamente tenemos el lemnisco espinal vean recuerden lo que vimos en el corte anterior pues aquí también observamos el lemnisco espinal y otra vez también encontramos el fascículo longitudinal medial que me conecta a los núcleos de los pares craneales aquí el fascículo longitudinal medial perfecto y vean como entonces ya eso cubre lo que es el nivel de la decusación sensitiva y ahora vamos al último corte que es a nivel de las olivas vean aquí ya vamos a empezar a observar los núcleos de los pares craneales y aquí otra cosa que me gustaría explicarles es que como aquí ya estamos en la parte superior del bulbo aquí ya no vamos a observar el conducto ependimario sino que vamos a observar esto que se conoce como el cuarto ventrículo que tiene forma como de tienda de acampar así lo decía mi doctor imagínense el cuarto ventrículo como una tienda para acampar ok pero bueno entonces nuevamente partimos desde la parte más posterior y central aquí estos de color rojo en este caso ya no me forman el fascículo grácil sino que aquí este ya es el núcleo de un nervio craneal recuerden cuál era esto ya lo vimos en la parte más central teníamos el núcleo hipogloso ok el núcleo núcleo hipogloso que este dijimos que daba fibras que se dirigían a través de la oliva entre la oliva y la pirámide y formaban el nervio hipogloso después más hacia el lado de color azul este cuál es este es el núcleo dorsal del vago vamos a poner N D B bien después en sentido lateral acá este cuál es este es el núcleo del tracto solitario excelente espero que si lo estén contestando el núcleo del tracto solitario acá de color blanco por delante en una posición relativamente ambigua ¿qué núcleo es? el núcleo ambivo exactamente N A M B vamos a poner núcleo ambivo bien ahora en sentido lateral acá este que tenemos de color morado este ya es un núcleo que no hemos visto por el momento que este es el núcleo vestibular ok pero recuerden el núcleo vestibular solamente el núcleo vestibular es un complejo que está formado por cuatro partes una parte superior una parte lateral una parte medial y una parte inferior en este caso en el corte a nivel de las olivas solamente se observa la parte medial y la parte inferior pero la parte lateral y la parte superior no se observan acá sino que hasta que estudiemos el puente bien ahora más hacia el lado tenemos aquí estos núcleos de color azul que estos se llaman los núcleos cocleares tenemos los núcleos cocleares anteriores y posteriores núcleos cocleares y vamos a poner anterior y posterior y vean la posición de estos núcleos cocleares se toma como referencia a esto que ven acá que este es el pedúnculo cerebeloso inferior ok este es el pedúnculo cerebeloso inferior entonces el núcleo coclear posterior va a estar en la parte posterior del pedúnculo y el núcleo coclear anterior va a estar por delante del pedúnculo bien ahora vean lo que tenemos aquí por delante esto de color rosado este es el tracto espino cerebeloso posterior o anterior es el anterior porque aquí ya estamos a nivel de los pedúnculos entonces el espino cerebeloso posterior ya entró ok entonces por eso ya no lo observamos el único que seguimos observando es este que es el tracto espino cerebeloso anterior excelente espero que todo esté quedando claro aquí nuevamente pues si nos vamos hacia adelante este sigue siendo el núcleo olivar inferior pero ahora sí ya lo observamos mucho más grande porque ya estamos a nivel de este núcleo entonces este sería el núcleo olivar inferior de color rojo pues aquí nuevamente estas serían las fibras corticoespinales sin haberse cruzado todavía vamos a poner fibras corticoespinales y ahora vean por delante de las fibras corticoespinales que les había dicho que teníamos unos pequeños núcleos que descendían y que previamente eran los núcleos pontinos como se llamaban estos núcleos los núcleos arcuactos los núcleos arcuactos que son básicamente los núcleos pontinos que descienden ahora se llaman los núcleos arcuactos y les dije que estos daban dos tipos de fibras unas de estas fibras se iban hacia adelante vean y estas están marcadas de color rosado algunas se van hacia el mismo lado otras se van hacia el otro lado y pues estas lo que van a hacer es que cruzan y después van a llegar hasta el cerebelo estas fibras se conocen como las fibras arcuatas externas anteriores pero vean aquí hay otras fibras que emiten los núcleos arcuatos que se van hacia atrás y aquí se cruzan y en la parte posterior del bulbo van a verse van a poder observarse a simple vista y esto se conoce como las estrías medulares ok las estrías medulares y esto como vamos a ver ahorita dentro de unos minutos las estrías medulares es lo que me sirve para separar el cuarto ventrículo en un o sea para separar el piso del cuarto ventrículo ya vamos a ver a qué me refiero con eso ok bueno después que tenemos aquí de color verde pues de color verde esto se corresponde con el lemnisco medial ahora sí ya lo podemos observar completamente al lemnisco medial porque ya estamos por encima de la decusación sensitiva entonces aquí de color verde es el lemnisco medial después de color morado acá esto se corresponde con el lemnisco espinal acá ok este es el lemnisco espinal después tenemos de color aquí medio azulito pues esto se corresponde con el núcleo espinal del trigémino que es lo que está acá y esto de color azul más oscuro este ya pues ¿qué creen que es? es el tracto espinal del trigémino ok entonces vamos a poner aquí de color medio morado claro vamos a poner que este es el núcleo espinal del trigémino vamos a poner nada más el número 5 y de color azul ya más profundo este es el tracto espinal del trigémino aquí me confundí de color aquí este debería ser este este es el núcleo espinal del trigémino perfecto después de color en naranja esto es algo que ya les he venido mencionando a lo largo de todos los cortes este es el fascículo longitudinal medial y por último de color rojo ¿qué tenemos? el tracto rubro espinal fascículo longitudinal medial vean como en este caso no estamos observando el tracto vestíbulo espinal porque estamos considerando que aquí están los núcleos vestibulares entonces todavía no han dado origen al tracto aquí los únicos que vamos a observar son el tracto rubro espinal y también todos los demás las fibras corticoespinales y todo lo que les acabo de explicar bien entonces eso concluye con los cortes mis amigos ya vamos a terminar yo sé que este ha sido un video muy largo pero es importante que entiendan todo esto porque si tiene mucha importancia bien ahora lo último que les quiero explicar antes de pasar a los resúmenes es el cuarto ventrículo vean el cuarto ventrículo imagínense a ver vamos a estas son imágenes del SNEL perdón del NETER ahí les voy a poner las referencias por si quieren ir a consultarlas vean esto que estamos viendo es una vista lateral aquí imagínense que si seguimos bajando aquí estaría la médula espinal esto de atrás esto es el cerebelo esto es el tallo cerebral aquí está el bulbo raquidio aquí está el puente y aquí está el mesencefalo ok bueno entonces vean en la parte más inferior del bulbo raquidio les dije que se continúa con el conducto ependimario vean como acá no hay todavía un cuarto ventrículo el cuarto ventrículo es esto que les digo que tiene forma como de triángulo ok vean esto todavía no es el cuarto ventrículo esto todavía es el conducto ependimario entonces podemos decir que la parte más inferior del bulbo no tiene cuarto ventrículo sino que hasta la porción más superior es que ya observamos el cuarto ventrículo ok bueno y ahora lo que les quiero explicar acá vean si yo agarro el cerebelo y lo abro y lo muevo hacia un lado esto que estamos observando acá esto de abajo todo lo que está vean estas líneas que están acá son las estrías medulares que ya sabemos que son ok pero vean esto que está por debajo de las estrías medulares les dije yo que me forma el cuarto ventrículo pero nada más la parte del bulbo raquidio ok todo esto que es el bulbo raquidio esta parte del cuarto ventrículo es formada por el bulbo todo lo que está por encima de las estrías medulares esto es formado por el puente entonces vean como el cuarto ventrículo está formado tanto por la mitad superior del bulbo y también por el puente bien hay otra cosa que por si les interesa estas partes que están acá se conocen como los velos medulares este es el velo medular superior y este es el velo medular inferior y esto que está acá esto se corresponde con el piso del cuarto ventrículo o también le pueden decir la pared anterior del cuarto ventrículo entonces si les preguntan en el examen verdadero o falso la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo está formada por el por todo el bulbo raquidio es falso porque sólo está formada por la porción superior del bulbo como les dije la parte inferior es todavía conducto ependimario bien y aquí pues obviamente tenemos líquido cefalorraquidio excelente excelente mis amigos espero que haya quedado claro esto esto me confundía mucho a mí bueno ahora sí por si se quieren quedar a leer estos resúmenes que son del Snell de la séptima edición de neuroanatomía clínica también les pongo la referencia ahí si entendieron el tema pues no lo lean no se queden pero si quieren de verdad que les quede muy muy claro vamos a leerlos no vamos a leer todo no se preocupen vamos a leer solo lo que les tengo marcado lo más importante bien entonces aspecto macroscópico de la médula oblongada vean la médula oblongada conecta el puente protuberancia por arriba y con la médula espinal por abajo ok vean médula oblongada recuerden que es lo mismo que decir vulvo raquidio la unión de las médulas oblongada y espinal está en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer arterio espinal que corresponde no 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 esto no importa el conducto ependimario o canal central de la médula espinal continúa hacia arriba en la mitad inferior de la médula oblongada como les dije en la mitad superior se expande para formar la cavidad del cuarto ventrículo bien en la superficie anterior de la médula oblongada se encuentra la fisura media anterior que esto también está en la médula espinal si recuerdan que se continúa hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal como les digo a cada lado de la fisura media existe una tumefacción denominada pirámide las pirámides se componen de las haces de las fibras nerviosas corticoespinales que se originan en las células nerviosas grandes de la circunvolución presentada en la corteza cerebral esta es la corteza motora primaria ok las pirámides se afinan en dirección inferior y a ese nivel donde la mayoría de las fibras descendentes se cruzan al lado opuesto para formar la decusación de las pirámides las fibras arcuatas externas anteriores recuerden que las vimos son unas pocas fibras nerviosas que emergen desde la fisura media anterior por encima de la decusación y cursan en sentido lateral sobre la superficie de la médula para penetrar en el cerebelo recuerden estas eran las fibras arcuatas externas anteriores que nacen del núcleo arcuato salen por delante y se van hacia atrás hacia el cerebelo bien entonces a ver donde me quedé ok en posición posterolateral a las pirámides se encuentran las olivas que son elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores subyacentes ya lo vimos en el surco entre la pirámide y la oliva emergen las raíces del nervio cual el hipogloso ya lo vimos en posición posterior a las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan la médula oblongada con el cerebelo en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior cuáles eran los nervios que salían el 9 el 10 y el 11 ok emergen las raíces nerviosas del 9 que es el glosofaringio el 10 que es el vago y las raíces craneales del nuevo del nervio 11 que es el accesorio excelente mis amigos la superficie posterior de la mitad superior de la médula oblongada forma la parte inferior del piso del cuarto ventrículo recuerden lo que les dije la parte superior estaba formada por el puente la superficie posterior de la mitad inferior de la médula oblongada se continúa con la cara posterior de la médula espinal y posee un surco medio posterior a cada lado del surco medio vean existe una tumefacción alargada el tubérculo grácil producido por el núcleo grácil y en posición lateral el tubérculo grácil se observa una tumefacción similar que es el tubérculo cuneiforme formado por el núcleo cuneiforme así de sencillo bien pues acá lo que podemos observar a nivel de la decusación de las pirámides ya vamos a observar la estructura interna estos son los cortes que les he dicho el primero recuerden que fue que vimos a nivel de la decusación piramidal después el siguiente va a ser a nivel de la decusación sensitiva y el próximo va a ser a nivel de las olivas entonces a este nivel un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada pasa por la decusación de las pirámides claro la gran decusación motora en la parte superior de la médula oblongada las fibras corticoespinales ocupan y forman la pirámide y esto ya lo vimos pero en la parte inferior alrededor de tres cuartas partes de las fibras se cruzan en el plano medio y continúan hacia abajo en la médula espinal con el cordón blanco lateral como el tracto corticoespinal lateral conforme estas fibras cruzan la línea media interrumpen la continuidad en el cordón anterior de la sustancia bueno esto no importa ahorita bien pasamos a lo siguiente el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme siguen ascendiendo en posición posterior a la sustancia gris central claro que sí esto ya lo vimos ok porque recuerden el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme ascienden pero todavía no han llegado no se han cruzado a nivel de de los núcleos ok entonces el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme aparecen como extensiones esto no importa la sustancia gelatinosa el cordón gris posterior se continúa con el extremo inferior del núcleo espinal del trigémino que esto ya lo vimos las fibras del fascículo del núcleo están situadas entre el núcleo de la superficie de la médula oblongada los cordones blancos laterales de la médula espinal se identifican con facilidad en esta situación ok esto no importa bien nivel de la decusación de los lemniscos pues aquí lo que podemos observar a nivel de la decusación de los lemniscos es que está un poco por encima del nivel de las pirámides de la decusación piramidal como les dije pasa a través de la decusación y pues esto se conoce como la gran decusación sensitiva la decusación de los lemniscos tiene lugar en posición anterior a la sustancia gris central ok a eso se refiere pues a los núcleos o sea que la decusación como recuerdan ocurre vean por delante de estos núcleos aquí están los núcleos y la decusación es por delante ok bueno que más se debe tener en cuenta que los lemniscos se han formado a partir de las fibras arcuatas internas que han emergido de las caras anteriores de los núcleos graciliconiformes las arcuatas internas siguen primero en dirección anterior y lateral alrededor de la sustancia gris central después se curvan en sentido medial hacia la línea media donde se cruzan con las correspondientes del lado opuesto el núcleo espinal del trigémino está situado en posición lateral a las fibras arcuatas internas ok el fascículo o el tracto espinal del trigémino ocupa una posición lateral al núcleo como les dije vean aquí tenemos el núcleo y el fascículo o el tracto está lateral con respecto al núcleo bien ¿qué más? bueno los fascículos espinotalámicos lateral y anterior y los espinotectales ocupan un área lateral y estos forman el lemnisco espinal los fascículos espinocerebeloso vestíbulo espinal y rubro espinal se hayan situados en la región anterolateral de la médula oblongada como ya hemos visto y ya por último a nivel de las olivas un corte transversal a través de las olivas pasa por la parte inferior del cuarto ventrículo ok la cantidad de sustancia gris ha aumentado a ese nivel debido a la presencia del complejo nuclear olivar los núcleos de los nervios vestíbulo coclear glosofaringio vago accesorio hipogloso y los núcleos arcuatos excelente excelente mis amigos entonces ¿qué observamos ahora? pues aquí el complejo nuclear olivar el núcleo más grande de este complejo es el núcleo olivar inferior la sustancia gris adopta la forma de una bolsa como les dije fruncida con la boca dirigida en sentido medial y esta es la responsable de las elevaciones en la médula oblongada que se llaman las olivas bien esto no importa esto no importa esto no importa a nivel de los núcleos vestíbulo cocleares los detalles de estos núcleos y sus conexiones aquí está existen dos núcleos ah no perdón esto los núcleos vestibulares medial e inferior se pueden observar en el corte a este nivel solo el medial y el inferior pero el lateral y el superior no existen dos núcleos cocleares el núcleo cocleare anterior está situado en la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso y el posterior en la parte posterior del pedúnculo cerebeloso así de sencillo núcleo ambiguo les dije que está formado por neuronas motoras ocupa una posición profunda las fibras nerviosas emergentes recuerden se unen al glosofaringio al vago y al accesorio y dijimos que estas controlan los músculos derivados de los arcos branquiales bueno la sustancia gris central se haya situada debajo del piso del cuarto ventrículo desde la región medial hasta la lateral pueden reconocerse pues como les dije desde la parte más medial que tenemos el núcleo hipogloso después más hacia al lado el núcleo dorsal del vago después el núcleo del tracto solitario y después los núcleos vestibulares el medial y el inferior bien que más tenemos por acá se cree que los núcleos arcuatos son núcleos pontinos desplazados hacia abajo como les he dicho reciben fibras nerviosas desde la corteza y envían aferencias a través de las fibras arcuatas externas anteriores como les expliqué bueno lo último que vamos a leer acá es que el lemnisco medial forma un tracto aplanado a cada lado de la línea media posterior a la pirámide bien esto lo vimos que están por detrás de la pirámide estas fibras emergen desde la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo ya después por último tenemos aquí el el fascículo longitudinal medial que ya se los expliqué el pedúnculo cerebeloso inferior pues está situado en la cara posterolateral el fascículo o el tracto espinal del trigémino y su núcleo están situados en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso también lo vimos el fascículo espino cerebeloso anterior está situado cerca de la superficie en el intervalo entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del fascículo espinal del trigémino ok y el lemnisco espinal consta de los fascículos espinotalámico anterior espinotalámico lateral y espinotectal y bueno la formación reticular esto también lo vimos que está compuesta por una mezcla difusa de fibras ocupa una posición profunda a este nivel de la formación sólo presenta una pequeña del sistema que está presente en el puente protuberancia y el mesencefalo como les dije el nervio glosofaringio el vago y la porción craneal del accesorio tienen un trayecto hacia adelante y en sentido lateral a través de la formación reticular las fibras nerviosas emergen entre las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores los nervios hipoglosos también tienen un trayecto en sentido anterior y lateral a través de la formación reticular y emergen entre las pirámides y las olivas bueno mis amigos este vídeo creo que es algo más largo de lo que tenía esperado pero pues ya con esto concluimos espero que que les haya servido de verdad cualquier duda la pueden dejar en los comentarios en el próximo vídeo vamos a estudiar ya el puente espero ya que no sea tan tardado ese vídeo bien espero esto era lo más importante del bulborraquidio todo lo que tienen que saber de verdad no faltó ningún detalle que les vayan a preguntar en el examen todo esto es importantísimo entonces bueno les pido un like que se suscriban al canal y pues que comenten chau chau cuídense i need a one dance got a hennessy in my hand